Y ley aquí en Rivadavia, cuando dijo, sí, y va a haber más, va a haber más. Bueno, la verdad, Nelson, sí, efectivamente, si ayer decíamos que había tenido algunas características medio históricas el día con la decisión del gobierno de enfrentar a los violentos, ponerse con la policía y demás, y bueno, después, la verdad que fue una bomba neutrónica, una audacia, que me decía Beto Valdés hace un ratito que charlé con él, que ha sorprendido a extraños, pero sobre todo a propios, gente cercana, digamos, al oficialismo, al gobierno, incluso miembros del Gabinete Nacional, que no esperaban que el presidente tomara decisiones tan audaces, ¿no? Claro, por supuesto que esa misma audacia es la que abre una serie de interrogantes respecto de la aplicabilidad y de, bueno, cuánto de todo esto efectivamente se va a poder, digamos, concretar, ¿no? Pero en términos de señales, Nelson, no puedo negarlo, porque además todo el mundo sabe lo que yo pienso en términos de los beneficios de la libertad económica, la verdad que hay, digamos, una serie, hoy lo dice Carlos Paña, una especie de declaración de principio, ¿no? No, por supuesto que sí. Que no lo habíamos visto en presidentes anteriores, ¿no? Por eso, acá el tema está, hay, sin duda, hay tres cosas, ¿no? Una también, de forma, porque el tema, fíjate vos que Daniel Sapsayor... Sí, claro, por supuesto. ...dijo, yo voté por mi ley y coincido con sus objetivos, no con la forma, que no es un dato menor. Exactamente, el bien hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo mal. No, claro. Porque si ahora sí, es como cuando hablamos de las protestas, ¿viste? Absolutamente. Las protestas son legítimas, tienen que tener metodología legítima, ¿no? Además, aquí, en alguna medida, yo creo que se van a venir decenas de presentaciones judiciales, y va a ser un poco, seguramente, curioso, por ahí, el gobierno quejándose de la patria cautelar, como hacía Cristina. Cristina, bueno, vos sabés que estábamos diciendo lo mismo, porque es muy importante explicárselo a la gente que se enoja, mucha gente dice no, 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 no. Bueno, bueno. Vos sabés que, mire, suponga que esto hubiera hecho Cristina, ¿qué estaríamos diciendo? Que la más Cristina decía, por eso los jueces hay que votar, lo que también es la catástrofe que hubiera sido eso, ¿no? Bueno, a Mireille le va a pasar lo mismo, y yo creo que va a haber cautelares que van a aparecer y van a frenar. No, no, naturalmente que eso va a ser así, es cierto que, bueno, claro, ¿cómo se mide el apoyo respecto que acaso el 56% que votó a Mireille, obviamente, va a estar de acuerdo con cada uno de los detalles? No, no, no. No necesariamente es así. Pero yo insisto, hoy estábamos en un almuerzo con queridos amigos, entre otros Daniel Fernández Canedo, que nos conocemos muy bien, y decíamos, bueno, si realmente el gobierno logra ser el 30, el 40% de todo esto, es histórico, ¿no? Ahora, también es cierto, y lo hemos visto hoy, que sectores de la oposición, y sobre todo el peronismo, que está un poco perdido, se reúnen. Se unifica, se unifica en esta cuestión, sobre todo en el Congreso. Sí, sí, la Secretaría está anunciando un paro, está planeando, pero además, fíjate algo, también distintos sectores, ya aparecieron los farmacéuticos, porque además, y además ahí, efectivamente, yo creo que, y yo creo que mi ley debe hacer ese cálculo, mira, de esto vamos a poder aplicar el 30%, que ya va a ser revolucionario, ¿no? Pero Nelson, un tema que vos conocés muy bien, y que yo he seguido mucho desde el punto de vista económico, porque creo que es, yo diría, de lo poco que le ha quedado a la clase media argentina, que es el sistema de salud privado, incluyendo las obras sociales. Incluyendo las obras sociales, ¿no? Y vos sabés que ese es un sistema dramáticamente regulado, ¿no? Totalmente. Ahora, hay regulaciones que efectivamente han complicado el sistema, han jorobado a la gente, han generado privilegios, y por supuesto negociados para muchos, pero también es cierto, Nelson, que hay algunas regulaciones en el régimen de salud que son imprescindibles. Pero por supuesto. Es decir, hay, digamos, y mirá que está hablando alguien que toda la vida he pedido un Estado que no regule, y yo celebro, digamos, la idea del Estado menos regulador. Exactamente. Pero una tiene que tener, que es el mercado, vos además la palabra es justa, una cosa es el Estado regulador, la otra es controlador, que es lo que tenemos acá. Exacto. Así que eso es un error conceptual, porque además vos tenés que poner equilibrio, por eso en los Estados Unidos existe la ley antimonopolio, y nadie podrá decir que en Estados Unidos es un país, porque efectivamente hay esto. Pero por supuesto. Y el otro punto, y vos lo direccionás hacia lo que mencionaba, de todo esto, van a ser los resultados. Porque además vos también conocés los actores. Vos les son amores. Vos conocés mucho mejor, porque Alejandro, ustedes dos que hacen periodismo económico, muchos, ¿no es cierto?, hombres del poder económico, que de la boca para afuera son piripipi, 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 para apoyar la libertad, y después cuando van a los... Por algo querían que gane más, Nelson. Escuchame, uno más uno. Vos tenés que también saber, mirá, si yo tengo estas cosas de la libertad, con esta gente en el poder económico que se comporta de esta manera. Es un tema. Va a ser todo, efectivamente. Va a ser todo. Siempre hemos dicho, ¿no? El gasto público es ingreso privado. Alguien se lo lleva, ¿no? Totalmente. Eso efectivamente es así. Así que bueno, va... Hay algunas cuestiones que son realmente muy interesantes. A mí esta idea... Pero yo no sé si eso basta con un decreto, ¿no? Pero esta idea de que la educación es un servicio público... Sí, por supuesto. Eso es maravilloso. Ahora, también el transporte es un servicio público. Y cuando para el transporte... ¿Qué pasa? No, por supuesto. Bueno, no sé. Obvio. Sin duda. Pero igual, es decir, yo insisto, creo que el camino y la señal... Es el inicio de un... Y muy interesante lo que hoy decía Sant'Angelo hablando con nosotros en el programa de Longobardi que decía... Y el mismo Sant'Angelo decía yo celebro la idea de más libertad económica. Pero no nos olvidemos que el problema sigue siendo la inflación y sigue siendo la macroeconomía, ¿no? Porque vos fijate, mirá vos, hoy se hacía... Se hablaba de Menem, ¿no? Y de la era Menem. Vos fijate que Menem, la libert... Digamos, la desregulación y las privatizaciones fueron inmediatamente. La privatización de Ente, la aerolínea... Fueron en el 89. Y el decreto de desregulación famoso de Herman González que es el padre intelectual del decreto de hoy. Incluso una de las personas que trabajó estaba ayer parada ahí, no solamente Sturzenegger, sino Chirilo. Chirilo, Rodríguez Chirilo. Que lo mencionó Mileio hoy hablando con... Claro, pero en eso, a pesar de esas desregulaciones y de esas liberaciones de la era Menem igual estalló la hiperinflación, tuvo que hacer el plan Bónec, tuvo que hacer la convertibilidad en un gobierno que tenía seis años. Seis años, efectivamente, efectivamente. Pero sin duda, y ese es un punto muy importante porque vos lo que ves, ¿no? A veces es una teoría. Sturzenegger es un hombre brillante. Es un académico. Vos después tenés que ver la realidad de lo que tenés y de lo que no tenés. Fíjate que hoy Horacio Tomás Liendo dijo, hablando con Cristina Pérez decía, cuando vamos al aspecto legal de las cosas, hay cosas que son muy controvertidas. Y estamos hablando de una persona de una experiencia enorme, justamente en derecho administrativo, en haber manejado la botonera. Exacto, y no son constitucionales. Así que es un tema que nosotros lo tenemos que poner, digamos, de manifiesto, porque esto es nuestro capital. Sí, claro. Y este es el desafío. Porque además es lo que va a pasar. Es decir, lo que va a ocurrir es que va a haber, obviamente, medidas cautelares, va a haber marchas y contramarchas. Lo mismo va a pasar con el control de la calle. Por supuesto. Vamos a tener idas y vueltas, avances y retrocesos. Pero no me parece un tema menor, en esta semana antes de la Navidad, que se están dando, bueno, señales realmente de una audacia. No, por supuesto. Y esto de hacer todo al principio. Totalmente. Como casi aprendiendo de lo que fue la experiencia de Macri. El otro día te lo dijo Marangoni, te lo dijo. Claro, Gustavo. Dijo, efectivamente, mi ley está haciendo una lectura desde el punto de vista político, porque hay que ver, por eso, lo que nosotros discutimos es una cosa, él está diciendo, yo tengo este momento, este momento tengo que hacerlo. Ahora o nunca, ¿no? Nunca porque no tengo poder, ¿no es cierto? Y fíjate vos que le generás centralidad. Hoy todo el mundo está hablando de mi ley, A, B, C, D, E, F, J, K, ¿no es cierto? Sí, también creo, perdonen, ¿no? Pero sí también creo brevemente que, si bien fue una declaración de principios, le puso como un marco teórico al anuncio, toda la primera parte, para mí fue, no sé si fue tan necesario. Es mi opinión, es absolutamente mi opinión, me parece que ya está, que eso ya está, que el tema de que nombró la casta 80.000 veces nuevamente, yo lo hubiera ahorrado, porque hasta quedó como, me parece que eso irritó, eso irritó. Porque hay como una, hay una intención claramente de construir un contrarrelato, por decirlo, ¿no? Sí, obviamente, y hay mucho de eso, ¿no? Pero por ahí, así lo después, porque era tan duro lo que había que decir, ¿no? La gente se sorprendía, por ejemplo, con que salieron las cacerolas en Caballito, en Almagro, pero miremos, si uno mira, está bien, pero aún, pero en general, en los barrios bien de clase media, los barrios bien, Acoita y Rivadavia. Sí, sí. Si vos vas a mí, en Acoita y Rivadavia, es muy probable, yo no tengo los datos, pero están, seguramente si uno mira cómo salió la elección en Caballito, entre Milley y Massa, y no sé si fue 60... No, no, no. Cabeza a cabeza. No sé si fue cabeza a cabeza, pero debe haber sido más parejo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay tanta gente que está contenta con Milley, y mucha gente que no está contenta. Y hay alguna, naturalmente, que lo votó, y dice, no, yo esto no lo quería. Claro. Y una palabra, porque me lo contó, y no quiero irme sin decirlo, tremendo lo de Diana Mondino, nombrando a su hijo en la cancillería. Eso, qué absurdo, ¿no? Realmente innecesario. Finalmente la bajó, Karina Miren, qué barbaridad. y después se designó a un vocero diplomático de carrera, duró creo que cuatro días. Qué barbaridad. La verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, bien hecho, bien corregido. Por supuesto. Y bien observado. Es necesario, innecesario, sí, 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 un disgusto al divino botón. Totalmente. Como si no hubiera problema. Totalmente. Gran programa. Gracias, gracias, Nelson. Vamos, sí, sigan en Rivadavia. Chau, chau. 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 Chau.